¿Qué pasó? Tu cabeza golpeó mi pelota de golf y luego te fuiste a la camita. Monique, ¿quieres dar un paseo? Por supuesto. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué voy a hacer yo? Creo que Roxanne podría ayudar de inventar algo. Y dime, Ed, ¿qué quieres hacer? Pues, siempre he querido afeitar a un marciano. ¿Tienes un marciano? Toma mi abrigo. Gracias. ¿Entonces yo te agrado? Por supuesto. ¿Entonces yo también te agrado? ¿Bromeas? Me agradaste desde la primera vez que te vi. En ese instante. Pero supongo que pasó lo mismo contigo, ¿eh? No, de hecho pensé que eras egocéntrico y ofensivo. Vaya, ahí va toda mi autoestima. ¿Cambié de opinión o no? Sí, lo hiciste. ¿Por qué? Ed. ¿Perdón? Ed cree que eres un tipo genial. Siempre habla de lo buen amigo que eres con él. Y lo amable y cariñoso que eres como persona. ¿De veras? ¿Ed dijo todo eso? Ed es la persona más dulce y genuina que he conocido jamás. Y cualquiera que le agrade tanto, no puede ser tan malo. Mírame. Estoy mirando. ¿Qué ves, Ed? Esa gran marca roja que tienes en la frente donde te golpeó la pelota. Mírame a los ojos, Ed. Ed, dime cómo hacer tu salsa y te daré todo lo que poseo. Ah, ¿y qué tienes? Para empezar, ¿qué te parece esto? ¡Oh, no! Lo siento, me sorprendiste. Puedes respirar. ¡Yo renuncio! Ah, sospecho que no consiguió la receta, jefe. Estoy consciente. Hola, mi nombre es Connie Moldoon. Seré anfitriona de una reunión familiar y mi horno se descompuso. Creo que es el activador de calor. Como sea, quiero ordenar tres buenas comidas. Cuatro buenas comidas juveniles, una orden de 17 piezas de buenos pollos. Muy bien, en dos de las buenas comidas juveniles cambiaré las galletas por los pasteles. No olvides que eso es extra. Yo pagaré la diferencia. Ah, y en las buenas comidas regulares, necesito que dos de las buenas hamburguesas lleven catsup, mayonesa, mostaza, tomates, lechuga, pero sin cebolla. Tengo una entrevista esta tarde. Veamos, eso cubre a todos menos al tío Leslie que no come carne, pero sí lácteos, así que no entiendo. Llevémosle a Leslie un buen sándwich, unas buenas papas y una buena malteada, todo para llevar. ¿Cuánto te debo? ¿Quién soy? Hola, Dexter. Hola. ¿Qué estás haciendo? Preparándome para el trabajo. Oh, genial, genial. Ah, escucha, ya que la pasamos tan bien la otra noche, pensé que tal vez podríamos hacerlo de nuevo esta noche. No lo creo. De acuerdo. ¿Mañana en la noche, entonces? No. ¿Este fin de semana, tal vez? Este fin, no. De acuerdo. ¿Quién eres y qué has hecho con la verdadera Monique? Oh, ella está aquí. Es solo que ahora conoce al verdadero Dexter. ¿Disculpa? Olvidaste tu abrigo anoche. No, gracias. Y esto estaba en tu bolsillo.